En un video anterior vi la descarga, instalación y configuración de XAMPP. Se me olvidó poner la parte de acceder MySQL por DOS, así que aquí lo voy a ejecutar. Lo primero que hago es revisar en el panel de control de XAMPP que tenga iniciado el servidor MySQL. Así que lo voy a iniciar. Una vez iniciado y el puerto 3306 activo, ya lo puedo ver vía DOS. ¿Cómo lo hago? En Windows XP puedo ejecutar el comando CMD para entrar a la línea de interfaz de comandos de Windows XP. De aquí me muevo a la carpeta por defecto de XAMPP. Dentro de esta carpeta hay una carpeta que dice MySQL y dentro de MySQL hay una carpeta BIN que contiene los archivos ejecutables, uno de los cuales es MySQL.exe. En el video anterior mostré la forma de configurar XAMPP para que sea un poco más seguro, así que asigné un password al usuario root en localhost para MySQL. Ese password tengo que introducirlo aquí en algún punto para poder iniciar MySQL en DOS. ¿Cómo lo hago? Ejecuto MySQL con las opciones. Menos H me indica qué host voy a utilizar, es localhost. Menos U me indica qué usuario voy a utilizar, voy a utilizar root. Menos P me indica que me pregunte el password de ese usuario en el momento de iniciar el servidor MySQL en DOS. Entonces, el sistema me pregunte el password, yo le introduzco el password que configure a través de la consola de seguridad de XAMPP. Bueno, me equivoqué. Repito el comando. Proporciono la contraseña y tengo abierto MySQL para ejecutar cualquier comando. Por ahora no voy a hacer nada en MySQL, así que voy a salir con exit y exit para cerrar la ventana de comandos de Windows XP. Esa sería la forma de abrir el servidor MySQL o el servicio MySQL a través de DOS. ¡Gracias!